hola soy ajplataforma y hoy les traigo un nuevo vídeo donde les voy a explicar cómo crear un pendrive bootable bien antes de ello les voy a explicar qué es una imagen iso que es un pendrive bootable y qué software se pueden utilizar para la realización de este pendrive bien luego de ello voy a mostrarles el procedimiento de la creación de este pendrive con dicha imagen bueno una imagen iso en este caso la que yo tengo acá en el centro que es ubuntu 15 10 es un archivo de extensión punto iso el cual posee una imagen o reflejo o espejo le podríamos decir ya que el sistema operativo bien luego tenemos el programa rufus en este caso yo estoy usando la versión 2.1 quiero aclararles que en la página de rufus ya está la versión 3.3 y lo que no tengo bien en claro es si existe una versión portable y ustedes se preguntarán qué es una versión portable bueno es una versión que no requiere de instalación y que puede funcionar en las computadoras a diferencia de la otra que si requiere un proceso en este caso yo voy a hacer el programa fútbol versión 2.1 y como tercera herramienta o mejor dicho es un hardware que ustedes necesitan es un dispositivo se puede usar desde uno de cuatro gigas en adelante pero yo en este caso en mi caso estoy usando uno de otro porque porque si quiero grabar en más cosas tengo espacio para poder hacer normalmente cuando uno crea este tipo de dispositivos si puede ser que lo utiliza uno de 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 un 16 o bien que utilice uno de cuatro y solamente lo tenga para hacer arrancar o hacer correr esa imagen y bueno y este cómo vamos a hacer esta creación bueno ustedes van a abrir el programa rufus quiero decirles que también está el programa ultra iso la verdad que me comentaron pero nunca lo he utilizado puede ser que en el futuro haga un vídeo de cómo crear una imagen iso perdón cómo crear un pendrive boteable con el programa ultra iso bueno en este caso yo tengo un pendrive de 8 gigas esto por ahora lo vamos a descartar van a dar clic en este icono y van a dar clic en ubuntu en la imagen una vez seleccionado ustedes verán acá pad 32 por defecto si a ustedes por primera vez les aparece ntfs es muy posible cuando ustedes elijan la imagen se les ponga por defecto pad 32 en lo que respecta al sistema de archivos no estoy muy ducho es decir no conozco mucho sobre esto sobre este tema de sistemas de archivos pero por la información que pude obtener a través de la lectura en la instalación sobre sobre este tema es que pad 32 ha resistido a través de los tiempos por su gran compatibilidad con herramientas sin embargo ha quedado por ejemplo muy atrás sin cuestiones de seguridad de los lucheros que si lo brindan ntps que es otro sistema de archivos bien pero por ahora nosotros vamos a dejarlo así tal como tal como van a dar clic en empezar acá ustedes pueden perdón acá en etiqueta nueva ustedes pueden darle un nombre o dejarlo por defecto esto yo le voy a poner ubuntu 15.10 vamos a dar clic en empezar si les aparece este mensaje denle en aceptar lo que está diciendo acá es que si ustedes tienen algún archivo que usa en el pendrive o sea que no hayan formateado brevemente es que lo van a perder ahora vamos a dar clic en aceptar esto va a demorar entre dos y tres minutos y así que todavía hay tiempo bien quiero mientras transcurre el tiempo quiero pedirles que si a ustedes no no le ha quedado claro alguna definición o algún concepto de los de los cuales yo he planteado en este vídeo lo dejen en la caja de comentarios yo lo voy a estar leyendo no les aseguro en qué tiempo les pueda responder pero si los voy a leer si les ha quedado alguna duda comenten si no les gustó mi explicación me lo dicen yo voy a ir mejorando a través de los vídeos tutoriales que hagan si les gusta si les gustó este vídeo denle like y suscríbanse yo les agradecería mucho si les gustó las definiciones me lo hacen saber también y este bueno si ustedes quieren hacerlo arrancar no es la idea de este vídeo pero básicamente ustedes ya al tener el pendrive boteado con dicha imagen ubuntu ustedes lo van a colocar en el porto vc van a reiniciar la máquina y antes de que inicie el sistema operativo que ustedes tengan van a presionar la tecla f2 la tecla o la tecla f8 o la tecla f11 porque doy estas tres teclas porque depende del sistema operativo que ustedes tengan la que va a permitir arrancar mejor dicho las que le va a abrir el sector este de la bios y ustedes ahí tendrán que dirigirse al sector de boot y van a cambiar las opciones en vez de que sea el windows van a ponerle que arranque del pendrive y como el pendrive tiene el sistema operativo ubuntu ya bloqueado se le ha instalado en la pendrive va a arrancar ubuntu les pido por favor que si no conocen mucho de este tema de estos sectores no toquen nada si ustedes meten mal la mano pueden perjudicar su sistema si quieren pueden ver otros vídeos sobre sobre ese tema en particular yo este vídeo se trataba para crear un pendrive boteable con la imagen ubuntu 1510 bien esta esta creación ya terminado como ven acá dice listo si ustedes abren el pendrive van a ver todos estos archivos que son propios del carpetitas de un mundo bien espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse y no se olviden lo más fundamental de comentar mi vídeo y decirles decirme qué tal les pareció si tienen alguna duda si creen que puedo mejorar en algo o si les gustó las expresiones me lo hacen saber soy aj plataforma muchas gracias hasta luego y nos vemos en un siguiente vídeo tutorial chao y